Este 25 de noviembre se llevó a cabo la Feria Informativa Nosotras sin Violencia en el Barrio Voluntad de Dios de la Cooperativa Plan de Vivienda. Este evento forma parte de las actividades programadas en conmemoración a los 16 días de activismo contra la violencia de género que desarrolla el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo. El trabajo en equipo lleva grandes logros, por eso es que el día de hoy se ha hecho un trabajo en equipo con la Defensoría Pública, está en Defensoría del Pueblo, también tenemos el Consejo Cantonal, tenemos a Sobet, ellos han venido como invitados y también ha venido con stand informativo. Lo que queremos es que las mujeres acudan a este evento, sepan de las funciones que tiene el Consejo Cantonal, las medidas de protección a través de las juntas cantonales. El evento contó con la participación de los moradores del sector y otros sitios del cantón, además de dirigentes comunitarios y estudiantiles, quienes no solo asistieron a la feria informativa, sino que también formaron parte del taller que brindó la entidad, con el fin de mitigar los casos de violencia de género que se registran en Santo Domingo. Es para toda la comunidad en sí, educarnos, conocer nuestros derechos. Pienso que es la mejor manera de ayudar a nuestra comunidad, erradicando la violencia y educándonos sobre nuestros derechos. Trabajamos Unidad Educativa San Gregorio Magno, el Centro Cultural Luban Oco, también hacen Transfelis, entonces son instituciones que están también involucradas en todos estos proyectos. Por su parte, los ciudadanos que se dieron cita al evento agradecieron la gestión realizada para llevar a cabo la actividad y resaltaron la importancia de continuar capacitando a las personas sobre los puntos de apoyo a los que se pueden dirigir y las acciones a tomar en caso de ser víctimas de violencia. Es importante que se haga todas las veces estas cosas, niña, porque así uno aprende más, se anticipa más a este como es y así uno se defiende mejor. Durante los próximos días se tiene previsto más eventos a desarrollarse en diversos puntos de la ciudad, en donde se espera contar con la participación ciudadana, para así continuar con los talleres y capacitación en contra de la violencia de género.